Aquí comienza el programa en vivo con mayor sintonía en las redes sociales La Parranda de Nain, una conversación amena y jovial con los mejores exponentes del folclor vallenato Bienvenidos a La Parranda de Nain Buenas tardes, yo soy Jorge Nain Ruiz y este es su programa La Parranda de Nain Hoy como todos los sábados tendremos un programa para coleccionistas Un programa espectacular, un programa solo con juglares vallenatos Bienvenidas y bienvenidos Este, como ya les anuncié, es el primero de varios programas En los cuales les vamos a mostrar imágenes de entrevistas que les realizamos a juglares Juglares que la mayoría ya se nos fueron Hace 12 años me di a la tarea de ir a la casa de varios de nuestros más importantes juglares vallenatos Hoy iniciamos mostrándoles esas imágenes que son inéditas Que las tengo, las guardo como un tesoro Y vamos a arrancar con el último juglar que se nos fue Se trata del acordeonero de la paz De una gran dinastía, de la dinastía de los hermanos López Hermanos, hijos, sobrinos, reyes vallenatos Dicen que es una de las más grandes dinastías Miguel Antonio López Gutiérrez Él, en sus últimos días, montó en La Paz una academia Conversamos con él, con los muchachos Y van a ver ustedes las lindas imágenes en el patio de su casa Con Miguel López Un juglar que ya se nos fue Un juglar que ya se nos fue Es elegante toda la vida Y en su tierra viene acá Cuando Martín le camina A sonrían las habanas Cuando Martín le camina A sonrían las habanas A sonrían las habanas ¡Suscríbete y activa la campanita! 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 costaba un poco de plata en ese tiempo, el primer acordeón que yo tuve me costó 70 pesos, un poco de plata, y, pero no pude arrancar del todo con el acordeón porque a mí me tocaba trabajar, ya yo me vine de Vallupar de edad de 17 años, y me vine para acá por mi mamá y mi mamá, nosotros éramos pobres, no teníamos capital, el que tenía un capitalito bueno era mi papá, pero mi papá no era que era irresponsable, sino de esa gente antes que, ellos mujereaban muy fácil, tenían 4 y 5 mujeres, y ellos no les gastaban, ni al hijo, ni a la mujer, ellos nada más lo que hacían era poner el hijo y se iban, y a mí me tocó esa faena, que mi mamá fue la que tuvo que, con todo el esfuerzo levantarme, así que entonces, ya fui creciendo con el deseo del acordeón, componiendo, Colacho Mendoza, venía por aquí, y vivía aquí, porque dicen que Colacho y que arrancó para, para, para el Valle de la Jagua del Pedregal, Colacho no arrancó para el Valle de la Jagua del Pedregal, Colacho Mendoza, arrancó de aquí, de Huacoche, aquí había una señora llamada Teodosa Bolaño, que era hermana del finado Chico Bolaño, y ella era mujer de un señor que había aquí, que tenía mucha plata, llamada Humambracho, porque ella vivía en la orilla de los ríos, pescando, y ellos en esa vaina del río, las cosas de su pesca y su cosa, ahí se pescaron ellos, y ella vivió aquí, tenía una muchacha, una morena muy, muy bonita, llamaban Hilda Mario, y Colacho, se enamoró de ella, ella vivía en Maicabo Hilda, y de aquí, arrancó para Valle de la Jagua. Allá, en ese tiempo, los músicos eran pocos, los acordeoneros, porque antes había estas historias, casi ninguno lo sabe, se le preguntaba al Maestro Escalona, hablaba de dos personas, hablaba de Emiliano, y hablaba de la llegada de Colacho, pero no hablaba, que los músicos que había antes en el Valle, era un señor que llamaban Fermín Pitre, y Dionisio Martínez, esos eran los músicos que había en el Valle, por lo menos Dionisio Martínez, que era primo hermano de Luis Enrique, era un acordeonero, tocaba muy bien, tocaba muy bien el acordeon, bonito tocaba el acordeon, y Fermín también tocaba el acordeon, pero eran ronco, Fermín era ronco, y Dionisio, no era bien bueno tampoco para cantar, después llegó Colacho, y lo cogió la gente de la plaza, los de plata, los de plata, lo cogió los pavalló, y Escalona, que Escalona, yo lo oía cantando en el valle, tocaba la guitarra con este, el cuinqui, el cuinqui me parece que decían ese, de los molinas, y Escalona cantaba, estaba yo muy pelado, estaba yo peladito, y Escalona ya tenía el testamento, todo eso, yo venía cantando eso por aquí, me ponían la gente vieja a cantar, cuando yo llegaba del valle, y pelado por ahí de 8 años, 7 años, y así fue sucesivamente. ¿Cómo es el cuento de la, de que, me dicen que usted le pedía al niño Dios, que le pedía al niño Dios un acordeón? Sí, un acordeón, mi primer acordeón, ya mi mamá habló con Ramón Churio, que vive, cumplió 97 años el 3 de enero, habló con mi padrino, y le dijo, comadre yo le puedo, conseguir usted un acordeón, en el almacén la favorita, el acordeón, lo vamos a sacar a crédito, yo lo pago, y mi ahijado, sembraron la primera vez algodón por aquí, y eso lo, lo, no fue con máquinas, no fue con maquinaria, lo que tumbaban los montes, los quemaban, y, mi padrino sembró allá en, en Paloquemán, sembró, un algodón, y yo a pagar eso, ese, ese acordeón, sacando las tareas, a 3 pesos, tareas son, 24 metros, de largo, 24 metros en cuadro, 24, eh, entonces, pero yo, estaba tan desesperado por tocar ese acordeón, que mi mamá me metió un desayuno, porque era casi un hombre lo que iba a trabajar, pero, pero, lo que yo hacía allá, era que cualquier muchacho lo hacía, corriendo, porque yo llegaba, me montaba en un burro, y me ayudaba para allá, eso estaba como a la igua y media de aquí, y, puede tener unos 6, 6 kilómetros, y, y echaba un, hacía un revolcaderito, y ahí mismo me montaba en un burro y me venía allá, allá, sacarte la tarea, si saqué la tarea, yo no sacaba tarea ninguna, porque yo venía pendiente, era el acordeón, en ese, eh, son, se pagó el acordeón, mi mamá me ayudó, y era el acordeón, y yo cogí con mi acordeón, pero, yo, era tan pobre, que yo tenía que andar, en la finca ganadera, enrejando terneros, cuando los muchachos trabajaban, ya los muchachos no trabajan, tenía que enrejar, si es posible, 250 terneros, y más, después iba a coger agua, después iba a echarle comida unos cerdos, después iba para una rosa, a cortar bastimentos, después que ya hay, tiene que buscar los terneros pequeños, que ya tiene que buscar los grandes, y así me la pasaba, entonces yo cogía el acordeón, era, ya eso, ya eso era de noche, cuando yo venía a coger el acordeón, pero yo siempre con la idea del acordeón. Ahí, pasó, de que empecé a, a macugiar, como dicen, pero, sin, sin tener ningún maestro, yo no me enseñó nadie, yo el acordeón, lo aprendí a tocar, a mí me enseñó el acordeón, ahora es que hay escuela, ese tiempo no había, no había escuela, y ahora hay escuela, ya los muchachos dicen, pues esta los debo aquí, coja allá, coja acá, y casi ni oía uno música, porque aquí, oía uno música, casi en el año, como en tres, en tres épocas, tres ocasiones, porque esto eran unas cuatro casas, y había un señor que tenía un picó, que llamaban un amelito bracho, y ese señor tenía hasta que arrodillársele, para que prendiera, el aparato ese, le jalara el motor ese, y pusiera el disco ahí, hace una hora, y no me escuchaba casi, y yo prácticamente, este, escuchando, y tal, y, acolacho, lo oí tocando, pero muy pocas veces, a Morales, se fue Morales, para, Lorenzo Morales, que, era el músico de aquí, se fue para, un, hubo un tiempo muy malo, como este que, hemos tenido ahora, y él se fue para acolacho, vendió aquí, y se fue para acolacho, entonces yo quedé, aquí, si no hay, con el acordeón, pero yo de una vez arranqué, tocando el acordeón, y cantando, y ahora los acordeoneros son mudos, no cantan, tienen que tener cantantes, entonces usted va a buscar, va a buscar un acordeonero de estos de ahora, no, que falta, Jorjito Celedón, no, que arrancó para Barranquilla, a ver, y cómo hacemos, no, por allá en, Batillales, que pues muchachos, que caen, como las cosas son fáciles ahora, va un carro, que se me caen, sí, pero él arrancó para la finca, tiró para la mina, o sea, para tanque, a ver, y qué hacemos, ya perdón, entonces, los músicos de la época esa, de la mía, digo de la mía, porque ya soy un hombre mayor, nosotros tenemos que hacer todo, tocar, componer, cantar, y echar un verso, porque es donde el acordeonero gana más, en el, en el verso, en hacerle la canción, a un parrandero, porque ahí es donde vienen, después del pequeño pago que hacen, viene que regalan, me regalan, a mí me regalan mucho, y novilla es legal, no, 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 yo sé, es que lo que no tengo es carro, que estoy por comprarme un carrito, para ver, porque tengo que estar fletando carro, y ahí va a ser una novilla, está por allá, la otra está por allá, la otra está por allá, pero dice que usted todavía, todavía monta en burro con acordeón, con acordeón terciado, ya yo no estoy montando en burro, porque ya yo eso lo olvidaba, de casualidad, ahora que fui, le dije al administrador, que había muchos burros, que me vendiera, y le dije, venda eso, venda cuatro, debe de haberlos vendido ya, venda cuatro burros de esos, hay muchos burros, aquí se puede dejar tres burros, y que, ah, tenía un burro aquí, para un trabajo, que hay que agarrar unos postes, que hay que estar, pero yo sí montaba, y yo salía hasta montado, yo tenía burros que yo iba, iba, iba montado en ellos, iba tocando, iba tocando en ellos, claro, banqueteado, banqueteaba, iba tocando, de noche, yo salía de aquí de Huacoche, y por una finca que llaman Parma Redonda, y salía de aquí a las once, doce de la noche, y yo iba tocando en todo el camino, mi acordeón, yo grababa mi acordeón, y yo iba tocando, montado en el burro. Es cosa bonita, no sé si es el verdadero burro. Ya yo ahora, este, el acordeón lo cojo más de madrugada, por aquí dicen la gente, ve, pero escútenos, porque hay veces son las doce de la noche, ya yo eché mi sueño, y entonces me paro a tocar acordeón. De doce a dos estoy tocando acordeón. ¿Y cuántas canciones compuso, que usted ha compuesto, usted, en su vida? Bueno, yo no puedo decirle, porque yo no he tenido, pues, esa, esa curiosidad de llevar cuenta, pero sí he compuesto unas tantas, unas tantas canciones. ¿Ya han grabado cuántas? Ya sé si recuerdan. Sí, aproximadamente no muchas, me han grabado como unas cincuenta canciones. Es bastante. Sí, no, 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 para la edad mía, era para haberme grabado cantidades, pero yo he sido como un poco, que a mí no me ha gustado la grabación, porque yo pude haber, haber grabado, yo he tenido, yo he tenido años de estar grabando. Cuando vino la grabación de Juancho Polo, en Tropical, vino para mí también. En Valledupar estaba en la radio en ese tiempo, el Aito Gil Bustamante, y él era muy fanático de la música, le gustaba mucho que yo tocara acordeón, y él me consiguió la grabación, pero yo no quise, y ahí para acá empezó, estuve con Colacho, no, usted tiene que grabar, usted tiene todavía en el año que murió Colacho, dice, usted tiene que grabar. Un verso bien sutil y dirigido, delicado y sensitivo, quisiera componer yo. Nuestras canciones hacen parte de la memoria de un pueblo. Y yo, yo me alejo de tu amor. Valora el trabajo de nuestros autores y compositores. Psycho. En pleno centro de la Loma de Calentura, está la emisora de moda, La Loma Estéreo, La Loma Estéreo, 97.1 Pronto saldrá un libro, que se va a llamar Juglares que se nos fueron. Una obra espectacular, con fotografías, inclusive con videos, porque usted podrá consultar allí las entrevistas que le hicimos a estos juglares. Pero voy a cerrar este programa con otro de los grandes juglares que se fueron, pero que nos dejaron su música, sus canciones, sus melodías. Ese juglar es Beto Alberto Rada Ospino, Rey Vallenato. Como una torcha encendida son sus canciones, como pétalo de rosa son melodías. Que le corresponde, que le corresponde, el eco de su garganta entona poesía. En el Valle de Misión, en nombre de Francisco de Londres, la Junta presente en vivo a Dios me denía. La Loma Estéreo, La Loma Estéreo, la Junta presente en vivo. Viva la vida! Arranquís, Marito! Bueno, vamos a tocarle ahora una canción que me grabó Dios me denía, que llega por título La Inconforme. Esa canción la hice yo en un momento de que mi esposa se sentía inconforme, celosa en esos momentos yo la hice me la grabó el cacique y y y y y y y y y Música 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 Un verso bien sutil y dirigido, delicado y sensitivo quisiera componer yo. Nuestras canciones hacen parte de la memoria de un pueblo. Y yo, yo me alejo de tu amor. Valora el trabajo de nuestros autores y compositores. Psycho. Música Programa este de hoy, como para coleccionistas. Programa que no lo tiene nadie. Imágenes exclusivas, las que vieron ustedes hoy, aquí, en La Parranda de Nair. El próximo sábado probablemente será otro parecido, otro programa parecido. Nos vemos, chao, chao. La Parranda de Nair, les dice, hasta el próximo sábado. Fue muy agradable compartir con ustedes. Hasta aquí, La Parranda de Nair.